Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Alibá, sean todos y todas bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno hermosas, antes de comenzar, quiero mandarle un saludo a Gus, Gustavo. Te mando un saludo, ahora sí, ya me lo pediste desde quién sabe cuándo, pero bueno. Ahora sí, ya te mando tu saludo y nota, pon mi lona donde se vea, please. Bueno, esta vez te traigo este hermoso maquillaje hecho con la paletita, la Naked 3. Es de las últimas, es de mis últimas compras, es la Chocolate God, es esta. Únicamente tiene cuatro sombras mate, todas las demás son con shimmer. En especial este tono negro, lo sentí parchoso, siento que no lo pude difuminar. No sé ustedes cómo vean, no sé cómo vean ustedes, pero yo siento que está parchoso. Lo sentí que me costó mucho trabajo difuminarlo. Nada más ese tono negro, pero usé los otros tres tonos y están muy bien. Solo este tono negro en especial. Pero bueno, estos son los colores que trae, trae colores muy bonitos. Les digo, estos son todos, estos son con shimmer. Están muy bonitos. Y les digo, el empaque es de lata y es la Chocolate God. En la parte de atrás dice que una vez abierto, que dura 12 meses, un año. Bueno, trae los ingredientes, lo que no noto aquí es de que traiga libre de crueldad animal. No trae ese famoso conejito. Pero bueno, así es la paletita. Y pues bueno hermosa, voy a hacer unos swatches. Les digo, por lo regular los tonos que son así con shimmer van a pigmentar mucho. En cualquier paletita van a pigmentar. Pero estos son los tonos con shimmer. Los tonos mate no están así tan brutalmente la pigmentación ni tan baja. Están en término medio. Solo es el color negro que siento que me costó mucho trabajo difuminarlo. Pero hermosas, bueno pues les voy a dejar el video de como hice mis ojos. Para que ustedes vean, pues que si me costó un poquito de trabajo ese negro. Y pues bueno, trae un espejote muy grande. Es lo que... Bueno hermosas, como les digo, esta es de mis últimas compras que hice esta paletita. Yo la compré en Manitos de Guatemala. Y la compré con la señora Vero. Bueno hermosas, voy a poner un corrector en mi párpado como pre-base. Y voy a poner un tono vainilla. Voy a usar este de Beauty Creation. Y lo voy a poner en todo mi párpado. Y ya saben que yo lo difumino con mi dedito. Porque me gusta más como queda difuminado. Ahora sí hermosas, voy a tomar la Chocolate Gold. Y voy a tomar el tono más clarito. Este y con este voy a sellar mi pre-base. Y lo voy a estar haciendo toquecitos. Voy a tomar este tono que es un cafecito clarito. Y este va a ser mi primer tono de transición. La paleta sí está polvosa chicas. Así que tengan cuidado con esta paleta. Porque sí está polvosa. La pigmentación pues está más o menos. No está tan brutal. Pero tampoco está tan pobre. Así que está como que en un término medio. Ese lo voy a poner abajito de donde puse el otro. Como quiero todavía darle más profundidad a mi ojo. Voy a agarrar otra sombra. Un tono cafecito oscuro. Pero día de otra paleta. Porque esa paleta no tiene un café oscuro oscuro. Y yo necesito un tono más oscuro. Para darle esa profundidad que quiere el ojo. Así que ustedes también agarren otra paleta. Un café oscuro. Y como ven pues ya ahí le estoy dando profundidad al ojo. Estoy difuminando y barriendo al mismo tiempo. Ya que quedó el segundo tono. Ahora voy a regresar con mi paleta de correctores. La misma de Beauty Creation. Y voy a limpiar medio ojo. Lo voy a limpiar y lo voy a sellar. Ya que lo sellé. Ahora voy a tomar este verde. Es un verde con shimmer. Como un verde pasto. Ese lo voy a poner ahí. De poquito en poquito. Para que no nos pasemos. Ya que puse el tono verde. Ahora voy a poner estos brillos en tono verde. Lo voy a hacer una línea nada más. Voy a borrar el tono negro. Y lo voy a poner en esta parte. Con el negro siempre vayan de poquito en poquito. Porque nos podemos pasar y podemos arruinar el maquillaje. Así que esto vayan haciendo poquito a poquito. Hasta que vean ustedes que ya les quedó igual que el otro ojo. Lo voy a estar difuminando. Si ven estoy haciendo círculos. Círculos, círculos. Ahora voy a delinear con este delineador de la marca Adara. Va a ser un delineado muy chiquito. Ahora voy a poner mis pestañas de Marifer. Ya postizan y ya me eché gotas en mis ojos. Porque noté que los tenía muy rojos. Pero ya me eché gotitas y ya quedaron. Voy a regresar con este tono café. Y después voy a poner el negro en la parte inferior. De mis pestañas. Primero voy a poner el café. Primero el cafecito. Nada más que agua. Sé porque está polvosa. Ahora voy a poner este tono en mi lagrimal. Recuerda que tengo mi grupo en Facebook. Maquillaje entre amigas. Y si eres nueva te invito a que te suscribas. Si te gusta el contenido. Pero activa la campanita. Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y pues bueno hermosa. Les mando muchos muchos besos. Y nos vemos a la próxima. Bye.